Prisionero Prisionero en tu mirada me quedé Te miraba y no te diste cuenta Tu dulzura aquel día me secuestró Toda el alma y mi vida completa El destino siempre enreda el corazón Y nos hace muñequitos de guarida Yo no puedo evitarle al corazón Que te ame así de tal manera Soy un hombre y no pierdo la razón Porque tengo en mi casa quien me espera Y aunque cumpla yo con mi obligación No te quedas aquí dentro de mis venas Te amo, te amo tanto corazón Te amo, te amo y apenas te conozco Te has robado por completo el corazón Y las ganas de robarme tus besos Te amo, te amo tanto corazón Te amo, te amo y apenas te conozco Te has robado por completo el corazón Y las ganas de robarme tus besos Y esto es Antonio Camacho y su cierreño banda El rocío de la mañana me envolvió Al mirarme en tus ojitos traviesos Con sonrisa encantadora me invitó A robarle un beso a tus labios rojos Vida mía te estoy amando y es de amor Me tritura hasta todos y trito mis huesos Te amo, te amo tanto corazón Te amo, te amo y apenas te conozco Te has robado totalmente el corazón Y las ganas de robarme tus besos Te amo, te amo tanto corazón Te amo, te amo y apenas te conozco Te has robado totalmente el corazón Y las ganas de robarme tus besos